minerales o de varios tipos, bueno y eso. Entonces esta por ejemplo es una escultura que está hecha con cobre, carbón y hierro y son zapatillas de vestir marca Nike y lo que es otra manera de hacer escultura con objetos más cotidianos y se hace un cruce entre un tipo de trabajo pesado con el tipo de trabajo que hacen esas zapatillas, los niños, qué sé yo. Esta otra escultura que imita un pañuelo elegante y también lo hago con carbón, entonces ahí se produce, se juntan dos mundos que un mundo como más fino, más delicado con un mundo más pesado y lo que está tallado ahí son trabajadores de un jardín francés que salen muy limpios trabajando y yo, qué sé yo, lo hago en arte que sería otro tipo de trabajo también más delicado. Esto también son como series de objetos cotidianos que son como finos, que es totalmente contrario al carbón, que es muy sucio, no sé si usted lo... que sea muy fuerte. Bueno, esto también es un... yo también la llamo escultura, aunque funcione.